Y bueno, él siempre está cerca de las nuevas generaciones de escritores, de artistas. Siempre. Cuantos más jóvenes mejor porque es la manera que él tiene también de intercambiar su sabiduría y plantar semillas en todas las cabezas que va encontrando. Tiene mucha experiencia de muchas cosas. Y bueno, también actúa. Cuando él hace una obra, él actúa también. Y por ejemplo, está este poema que se llama Épocas, que lo hizo él en este libro de belleza en la barricada. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus inmácula que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies desechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela a su námbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre. En la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, a saltos de mata, de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anuncian la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes injusticias y la moneda de la vida jugada a cara o cruz?